¡Miau! ¡Mi-mi-mi-mi-mi-mi! ¡Miau! ¡El Family Show! ¡Ya empezó! ¡Yay! ¡Ven, papi! ¡Guau! ¡Mira! ¡Me llevaré esto! ¡No, no! ¡Oh, ¿por qué no? ¿Por qué soy un adulto? ¡Oh, ¿por qué no? ¿Por qué son niños? ¡Oh! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Deben hacerme caso! ¡Guau! Ya quiero ser adulta No hay que apurarse Podría hacer muchas cosas Dime qué harías Les diría a todos qué hacer Así no funciona Sería genial ¡No es justo! ¡Nosotros también vamos a comprar algo! Solo los adultos pueden decidir ¡Entonces cambiemos! ¡Nosotros seremos los adultos! ¡Miau! ¡Ja! Ya quiero ser adulta No hay que apurarse Podría hacer muchas cosas Dime qué harías Compraría todo lo que quiero Así no funciona Sería genial Quiero ser una adulta Ahora lloré lo que quieras ¡Luluru! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Oh! ¿Por qué no? ¿Por qué soy una adulta? ¡Oh! ¿Por qué no? Porque eres un niño Adultos y niños ¿Por qué no se escuchan entre ellos? Quiero ser un niño Un niño viejo No tengo que hacer muchas cosas Porque eres un niño Necesito que me cuide Eso hacen los adultos Sería genial ¡Oh, no! Quiero ser un niño Un niño viejo No tengo que hacer muchas cosas Porque eres un niño Haría lo que quiera Eso hacen los adultos Sería genial ¡Oh! Quiero ser un niño ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo también quiero! ¡No, no! ¡Es solo para adultos! ¡Bebé tiene hambre! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué no es como yo pensaba? Dime por qué no es como tú pensabas. Dime por qué los adultos y niños deben de escucharse entre ellos. ¿Podemos saquear otra vez? ¡Ok! Es difícil ser un adulto. Gracias por decirlo. Niños, ¿quieren ser adultos? ¡Sí! ¿Pero por qué? Porque los adultos pueden hacer muchas cosas y pueden ayudar a otros. Tanto los adultos como los niños pueden tener momentos difíciles, así que... ¡Piensan en cómo se sienten los demás! ¡Miau ravilloso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Miam, ñam, ñam! ¡Miam, ñam, ñam! ¡Comida chatarra! ¡Comida chatarra! ¡No, no, no! ¡Na, na, na! ¡Solo comeré lo que me gusta! ¡Terminé! ¡Tengo un poco, papi! ¡Tengo un poco, Timmy! ¡Es tuyo! ¡No, es tuyo! ¡Tuyo! Si no comen verduras, tendrán problemas ¡Mi barriga! ¡Déjame ver! Comiste comida chatarra ¡Clo, clo, clo, clo! Popo duro y apestoso ¡Po, po, pum! ¡Po, po, pum! Se trancó Duro y apestoso Se trancó ¡Po, po, pum! Se trancó ¡Po, po, duro y apestoso! ¡Oh, no, no! ¡Po, po, 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 pum, 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 pum! ¡Po, po, duro y apestoso! ¡Oh, no, no! ¡Tu popo se trancó! ¡Uy! ¿Qué debo hacer? ¡Debes comer frutas y verduras! ¡Ay! ¡Po, po, po, pum, 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 pum! Vámonos ¡Blando y saludable! ¡Allá va! ¡Po, po, pum! ¡Vámonos! Blando y saludable, yeah, yeah, yeah Blando y saludable, yeah, yeah, yeah ¡Ay! ¡Debo ir al baño! ¡Papi! ¿Estás comiendo demasiados snacks? ¡Puedo comer más! ¡Tu barriga es muy grande! ¿Hay un bebé adentro? ¡El popó se trancó! ¡Duro y apestoso! ¡Duro y apestoso! ¡Duro y apestoso! ¡Se trancó! ¡Duro y apestoso! ¡Duro y apestoso! ¡Este popó te enfermará! ¡Es muy duro! ¡El popó! ¡Es muy duro! ¡Se trancó! ¡Es muy duro! ¡El popó! ¡Es muy duro! ¡Se trancó! ¡Ayuda! ¡Aquí tienes! ¡Está bien! ¡No me puedo mover! ¡Y ahora qué hacemos! ¿Qué es ese sonido? ¡Las verduras están en camino! ¡Popopum! ¡Vámonos! ¡Blando y saludable! ¡Allá va! ¡Popopum! ¡Vámonos! ¡Popopum! ¡Bum! 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 ¡ Coman muchas... ¡Frutas y verduras! Hagan ejercicio todos los días y beban muchas... Y si tienen ganas... ¡Hay que ir al baño de inmediato! ¡Miau, maravilloso! Ya me debo ir. No olvides preparar snacks para los niños y... ¡Ok, ok! ¡Estaremos bien! ¡Confía en mí! ¡Que empiece la fiesta! ¡Papi, oh papi! ¡Nuestro papi! ¡Papi, oh papi! ¡Gracioso papi! ¡Papi es como un niño! ¡Papi, papi es como un niño! ¡Es travieso! ¡Es muy fuerte! ¡Le encanta jugar! ¡Oh papi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo hambre! ¡Quiero unos snacks! ¡Tendremos que esperar hasta que Mami regrese! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Haré unos divertidos snacks para ustedes! ¡Guau! ¿Snacks divertidos? Papi es como un niño Papi, papi es como un niño Muchas ideas, muchas sorpresas Y muchas palomitas también ¡Oh, papi! Es mi super papi A veces se comporta como un niño Es mi gracioso papi Es el mejor chef del mundo ¡Nuestro papi! ¡Magrino papi! ¡Gracioso papi! ¡Oh, papi! ¡Nuestro papi! ¡Oh, se han ensuciado la ropa! ¡Mami dirá que nos bañemos y nos ve aquí! ¡No, no me quiero bañar! ¡Bañarse no es divertido! ¡Ajá! Tengo una idea mirabillosa ¡Bañarse puede ser divertido! Papi es como un niño Papi, papi es como un niño Es muy gracioso También travieso Le encanta jugar ¡Oh, papi! Papi es mi super papi A veces se comporta como un niño Es muy gracioso papi Él es mi mejor amigo ¡Oh, oh, oh! Papi Papi o papi Es como un niño Papi o papi ¡Nuestro papi! Papi o papi ¡Es como un niño! Papi o papi ¡Gracioso papi! ¡Oh, papi! Es mi super papi A veces se comporta como un niño Es mi gracioso papi Amo a mi papi Amo a mi papi Como a nadie más ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! He vuelto ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Me amo, papi Entonces, ¿qué piensan sobre papi? ¡Él es nuestro superhéroe! ¡Es un papi gracioso! Y un papi cariñoso ¡Es nuestro superpapi! ¡Y cómo es tu papi! ¡Mimi, aquí tienes una carta para ti! ¿De los gérmenes? ¿Gérmenes? Los gérmenes te aman Eres sucia y desordenada Y no quieres cepillarte los dientes Te amo, te amo mucho Los gérmenes te aman Eres sucia y desordenada Dame algo dulce Te amo, te amo mucho ¿Los gérmenes me aman? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Los gérmenes dijeron que me aman! ¡Oh, no! Si te aman tanto, entonces podrías enfermarte ¡No, no! ¡Me cepillaré los dientes! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Los gérmenes me aman! ¡Oh, no! ¡No es bueno que te amen! Los gérmenes te aman, eres sucio y desordenado Tocas todas las cosas, te amo, te amo mucho Los gérmenes te aman, eres sucio y desordenado Tomas con las manos sucias, te amo, te amo mucho ¡Me duele el estómago! ¡Espera! ¡Timi! ¡Aún no me he cepillado los lentes! ¡Papi! ¡Es una carta de amor! ¡Pero estoy casado! ¡No me duele el estómago! Los gérmenes te aman, eres sucio y desordenado Y no te gusta ducharte, te amo, te amo mucho ¡Me pica! ¡Por favor, ráscame la espalda! ¡Ay, no! ¡Papá, hueles muy mal! ¡Yo lo haré por ti! ¿Te lavaste las manos? ¡Huelen mal todos ustedes! ¡Tenemos que lavarnos gármenes! ¡Me cepillo, cepillo los dientes! ¡Gérmenes, adiós! ¡Me lavo, lavo las manos! ¡Gérmenes, chao, chao! ¡Me doy, doy una ducha! ¡Gérmenes, no me amen! ¡Limpios, limpios, ya, ya! ¡Mira, estamos limpios! ¡Guau! ¡Todos se ven limpios ahora! ¡Oh! ¿Carta de los gérmenes? ¡Mamá, fuiste tú, no! ¿Sabes qué lugares de tu cuerpo les gustan más a los gérmenes? ¡Lugares sucios! ¡Si tus dientes están sucios! ¡Entonces podría tener una caries! ¡Así que debemos cepillarnos los dientes! ¿Y si hay gérmenes en tus manos? ¡Debo lavarme las manos! Si no te duchas, los gérmenes podrían esconderse en tu piel. Harán que tu piel se enferme o te salgan granos. Así que debemos ducharnos y mantenernos limpios. ¡Evita que los gérmenes te amen! Mami, ¿estás bien? Mami no se siente bien Mami no se siente bien ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mami no se siente bien ¡Llamaría a Papi! ¡Hola, Papi! ¡Mami está enferma! ¡Estaré ahí enseguida! Mami, estás enferma, pero no te preocupes Los doctorcitos cuidarán de ti ¡Te vamos a curar! Almohada, sábana y cobija Globos y vino también ¡Aquí estaremos! ¡No te preocupes, Mami! ¡Te daremos fuerzas! ¡Pronto te sentirás mejor! Mami no se siente bien Mami no se siente bien ¡Mami tiene fiebre! ¿Qué podemos hacer? ¡Ajá! ¡Tengo una idea! Mami, estás enferma, pero no te preocupes Los doctorcitos cuidarán de ti ¡Te vamos a cuidar! ¡Parches refrescantes! ¡Parches refrescantes! ¡Parches refrescantes! ¡Vendas! ¡Calcomanías! ¡Mascarillas! ¡Y unos cubitos de hielo! ¡Aquí estaremos! ¡Vete de aquí, Fiebre! ¡Te daremos fuerzas! ¡Pronto te sentirás mejor! ¡Papí! ¡Papí! ¡Perenta Wars! ¡Te geben de ti! ¡Te vamos a cuidar! ¡Schch! ¡Oh! ¡Quédense con sumarle! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Duerne! 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 ¡Mami descansa! ¡Hagamos silencio! ¡Mami descansa! ¡Shch! ¡Mami está durmiendo! ¡Papi! ¿Qué más podemos hacer por Mami? ¡Ajá! ¡Siganme! Limpiemos la casa Guardemos los juguetes Limpiemos la casa ¡Trapiando el piso! ¡Cuidado! ¡Muy maravilloso! La casa está muy limpia ¡Preparemos algo rico para Mami! ¡Te ayudaremos! ¡Algo rico! Mami estás enferma pero no te preocupes Los doctorcitos cuidarán de ti ¡Te vamos a cuidar! ¡Brócoli, zanahorias y tomates! ¡Guau! ¡A Mami le encantará! ¡Comida nutritiva para Mami! ¡Aquí estaremos! ¡Mami se despertó! ¡Te daremos fuerzas! ¡Toma un poco de sopa, Mami! Espero que mejores pronto, Mami Gracias, cariño Cuando nuestros padres están enfermos ¿Qué debemos hacer? Podemos ayudarles No molestarlos Darles espacio para descansar bien O podemos hacer las labores de casa por ellos Me siento mucho mejor Los niños que cuidan a sus padres Son mejor que la medicina Me quedé dormido ¡Mimi! ¡Dime! ¡Vamos tarde! ¡Rin, rin, 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 rin! ¡A levantarse! ¡Rin, rin, rin, rin! ¡Llegaremos tarde! ¡Niños, niños, muévanse! ¡Qué pereza, qué pereza Tengo sueño ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pereza! Tengo sueño Despacito Voy, voy, voy ¡Apúrense! ¡Llegaremos tarde! ¿Por qué no pretendemos que somos juguetes a cuerda? ¡Sí! Nos ponemos una llave de cuerda ¡Clic, clic! Ya nos dieron cuerda ¡Clic, clic! Tic, toc, tic, toc Avanzamos Niños, niños Vámonos Tic, toc, tic, toc Nos movemos Nos lavamos ¡Un, dos, tres! Tic, toc, tic, toc Avanzamos Niños, niños Vámonos ¡Vámonos! ¡Papi! ¡Dame un abrazo! ¡Me olvidé de algo! ¿Qué? Oh, olvidé de mi mochila Y mis zapatos ¡Oh, Mimi! ¡Oh, quiero un abrazo! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Tengo sueño ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pereza! Tengo sueño Despacito Voy, voy, voy ¡Oh, oh, oh, oh! Mimi, ¿qué pasa? Me estoy acabando Nos ponemos una llave de cuerda ¡Clic, clic! Ya nos dieron cuerda ¡Clic, clic! Tic, toc, tic, toc Avanzamos Niños, niños Vámonos Tic, toc, tic, toc Nos movemos Pante los zapatos ¡Un, dos, tres! Tic, toc, tic, toc Avanzamos Rápido, rápido Vámonos ¡Vámonos! ¡Espera! ¿Y ahora qué? ¡Timmy se perdió! ¡Oh, oh, oh! ¡Miau, miau, miau! ¡Oh, Timmy! ¿Timmy? ¡Timmy! 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 ¿Por qué te escondes aquí? ¡Oh, nos dijiste que nos apuremos! ¡Pero hay algo que olvidaste hacer! ¡Ya sé! ¡Darte cuerda de nuevo! ¡No, no es eso! ¡Oh, entonces qué es! Nuestra promesa De antes de salir Abrazos, abrazos Nuestra promesa Hay que cumplir ¡Espera! ¿Y ahora qué? ¡Tú también necesitas cuerda! Te ponemos una llave de cuerda ¡Click, click! ¡Ya te dimos cuerda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Click, click! ¿Por qué sus juguetes siguen regados por ahí? ¡Papi, danos cuerda, por favor! ¡Oh, oh, oh! Chicos, no pospongan lo que necesitan hacer Por favor, dense cuerda y termínenlo rápido Así tendrán más tiempo para jugar ¡Yeah! ¡Oh, quiero dormir! ¡Ah, quiero dormir! ¡Ey, no me copien! ¡Ey, no me copien! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Imita a un gallo Imita a un gallo Haz kikiri kiki Kikiri kiki Imita a un gorila Imita a un gorila Haz juju jajajú Jujujajajú ¡Oh, oh, oh, oh! Oigan, imitadores ¡Miau! Esto no puedes copiar ¡Sí, sí podemos! ¿Esto? ¡Esto! ¿Y qué hay de esto? Es el juego de imitar ¡Miau, miau, miau! Los imitadores Me copian a mí Juguemos el juego De imitar ¡Miau, miau, miau! Imitadores Hagan lo mismo Que yo ¡Sí, ganamos! ¡Cuac, cuac! ¡Son patitos imitadores! ¡Cuac, cuac! ¡Eres papá pato con inflores! ¡Oh, miau! ¡Ya basta! ¡Patri se escapó! ¡Entonces vayamos a buscar a Mami! Oigan, imitadores ¡Miau! Cópienme en el espejo Espejito, espejito ¿Quién es la más bonita? ¡Así! ¡Así! ¡Y así! Es el juego de imitar ¡Miau, miau, miau! Los imitadores Me copian a mí Juguemos el juego De imitar ¡Miau, miau, miau! Imitadores Hagan lo mismo Que yo ¡Mami ganó! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de almorzar! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Necesitan comer muchas verduras ¡Ja, ja, ja! 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 No sigan malos ejemplos ¡No lo sigan! Como esto Esto O esto ¡Ey! ¡Los niños se están imitando! ¡Ja, ja! ¡Tengo una miau ¡Maravillosa idea! Niños Vamos a jugar el juego De imitar ¡Imitaremos a Mami! ¡Imitar a Mami! Quien pierde el juego Lavará los platos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es el juego de imitar! ¡Miau, miau, miau! ¡Los imitadores me copian a mí! ¡Judiemos el juego de imitar! ¡Miau, miau, miau! ¡Imitadores hagan lo mismo que yo! ¡Este es el juego de imitar! ¡Límpiate la boca después de comer! ¡Este es el juego de imitar! ¡No te toques la nariz en la mesa! ¡Este es el juego de imitar! ¡Y sin eructos en la mesa! ¡Miau, miau, miau! ¡Eructo en la mesa! ¡Papi perdió! ¡Limitadores hagan lo mismo que yo! ¡Limitadores hagan lo mismo que yo! ¡Mimitini, buen trabajo! ¡Papi lavará los platos! ¡Miau! ¿Quién puede imitar a una oveja bebé? ¡Soy una oveja bebé! ¡Bee, bee! ¿Quién puede imitar a un conejo bebé? ¡Soy un conejo bebé! ¡Salto, salto! ¿Es el juego de imitar divertido? ¡Sí! ¡Pero no deben copiar malos ejemplos! ¡Bah! ¡Oh, papi, eructaste! ¡Es de mala educación eructar delante de otros! ¡No imiten eso, niños! ¡Mira, Kiki! ¡Mucha gente hace fila para comprar algo! ¡Vamos a ver qué es eso! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Son palomitas! ¡Ricas palomitas! ¡Vengan a probar! ¡Quiero probarlas de sabor a fresa! ¡Mantequilla y granos! ¡Mantequilla y granos! ¡Mezcla y mezcla! ¡Mezcla y mezcla! ¡Con azúcar y carábenes fresa! ¡Pop, pop, pop! ¡Pop, pop, pop, pop! ¡Wow! ¡Son rosadas! Palomitas rosadas Palomitas rosadas Agita y agita Agita y agita Con chispas coloridas Huelen muy bien ¡Miam, miam, miam! ¡Miam, miam, miam! ¡Uh! ¡Viene más gente! ¡Quiero el sabor arándano! ¡Mantequilla y granos! ¡Mantequilla y granos! ¡Mezcla y mezcla! ¡Mezcla y mezcla! ¡Con azúcar y carábe de arándano! ¡Pop, pop, pop! ¡Pop, pop, pop, pop! ¡Wow! ¡Son azules! Palomitas azules Palomitas azules Agita y agita Agita y agita Con chispas coloridas Huelen muy bien ¡Miam, miam, miam! ¡Miam, miam, miam! ¡Oh! ¡Estoy muy ocupado! ¡Oye! ¡Quiero palomitas también! ¡Comeré esto! ¡Mantequilla y granos! ¡Mantequilla y granos! ¡Mezcla y mezcla! ¡Mezcla y mezcla! ¡Pon azúcar y carábe secreto! ¡Pop, pop, pop, pop! ¡Pop, pop, 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 pop! ¡Wow! ¡Son coloridas! ¡Palomitas coloridas! ¡Palomitas coloridas! ¡Ajita y agita! ¡Ajita y agita! ¡Pon coloridas chispas! ¡Huelen muy bien! ¡Miam, miam, miam! ¡Miam, miam, miam! ¡Yo también quiero palomitas! ¿Qué he hecho? ¡Wow! ¡Muchas palomitas! ¿Sabían que podemos hacer palomitas de maíz en casa? Bueno, escuchen. ¡Un sonido crujiente! Ahora, tóquenlos con las manos. ¡Son duros! ¡No parecen palomitas de maíz! ¡No te apresures! Ahora vamos a calentarlos. ¡Vamos! ¡Escuchen con atención! ¡Pop, pop, pop! ¡Los granos de maíz están explotando! ¡Listo! ¡Wow! ¡Los granos de maíz se convirtieron en flores! ¡Palomitas, palomitas! Recuerden, aunque las palomitas de maíz son deliciosas, no deben de comer demasiado de una vez. ¡Ok! ¡Helado! ¡Wow! ¡Quiero tomar helado! ¡Ajá! ¡Bip, bip, tutu! ¡Bip, bip! ¡Bip, bip, tutu! ¡Clip, clip! ¡Bip, bip! ¡El robot de helados está aquí! ¡Guau! ¡Es mi papá! ¡Él es muy genial! ¡Bip, bip, tutu! ¡Click, click! ¡Bip, bip, tutu! ¡¿Qué quieres tomar?! ¡Espera, Mimi! ¡Debes insertar una moneda! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Puedes comer solo un helado! ¡Ok! ¡Au! ¡Bip, bip, tutu! ¡Click, click! ¡Bip, bip, tutu! ¡¿Qué quieres tomar?! ¡Ah! ¡Quiero un helado de vainilla! ¡Robot de helados! ¡Bip, bip, bip! ¡Prepara tu helado! ¡Nyami, nyami! ¡Robot de helados! ¡Bip, bip, bip! ¡Prepara tu helado! ¡Nyami, nyami! ¡Helado de vainilla! ¡Aquí está! ¡Helado, helado, nyami, nyami, nyami! ¡Helado, helado, nyami, nyami, nyami! ¡No tomes demasiado helado! ¡Solo uno a la vez! ¡Oh! ¡Pero quiero más! ¡Solo un poco más! ¡Solo un poco más! ¡Helado, helado, nyami, nyami, nyami! ¡Hala! ¡Ja! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bip, bip, tutu! ¡Click, click! ¡Bip, bip, chuchu! ¿Qué quieres tomar? ¡Robot de helados! ¡Bip, bip, bip! ¡Prepara tu helado! ¡Nyami, nyami! ¡Robot de helados! ¡Bip, bip, bip! ¡Prepara tu helado! ¡Nyami, nyami! ¡Helado de arco iris! ¡Aquí está! ¡Puedes comer solo un poco del mío! ¡Ok! ¡Robot de helados! ¡Bip, bip, bip! ¡Toma helado! ¡Nyami, nyami! ¡Robot de helados! ¡Bip, bip, bip! ¡Oh! ¡Oh! ¡Robot de helados! ¡Bip, bip, bip! ¡Toma helado! ¡Nyami, nyami! ¡Robot de helados! ¡Bip, bip, bip! ¡Elado, helado, nyami, nyami! ¡Toma mucho helado! ¡Mucho helado! ¡Creo que tiene dolor de estómago! ¡Chicos! ¡No tomen tanto helado! ¡Nunca volveré a tomar tanto helado! ¡Sí! ¡Solo uno a la vez! ¡Oh! ¿Por qué no es bueno tomar demasiado helado de una vez? El helado puede contener una gran cantidad de ingredientes de altas calorías como azúcar y crema. Así que si comes demasiado, podría irritar tu estómago y darte un dolor de barriga. Además, el azúcar y la crema en el helado pueden hacer que aumentes de peso. Y eso no es bueno para tu salud. ¿Come solo un poco a la vez? ¡Apúrate, mami! ¡Haré la pizza más divertida del mundo! ¡Sí! ¡Ok! ¡Comencemos siguiendo estos pasos! ¡Ajá! 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 Hagamos una pizza, hoy cenaremos pizza. Rueda, rueda la masa, gira, gira la masa, unta, unta la salsa también. Ponemos queso y elige ingredientes. Pimientes. Pi, 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 pimientes. Pu, 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 pudín. ¡Ay! ¡Oh! ¡A, a! sin pudín. Pe, 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 peperóni. ¡Ey! Pu, 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 pudín. ¡A, a! sin pudín. Pi, 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 piña. Pú, 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 pudín No, pudín no Así es como se hace una pizza Una pizza perfecta de pimientos, peperón y piña para ti ¿Por qué no podemos poner pudín en la pizza? ¡Ya llegaron! Comencemos la fiesta, díganme qué trajeron ¡Za, sa, sa, saltemos! ¡Ba, ba, ba, banana! ¡Bote de helado de banana! ¡Ja, ja, ja, sonríe! ¡Li, li, li, limonada! ¡Paleta sonriente de limón! ¡Oh! Pú, 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 vuela! ¡Pi, pi, pi, pitaya! ¡Millshake volador de pitaya! ¡Guau! ¡Es hora de la cena! ¡Nos queremos divertir! ¡Comida rica para todos! ¡Vamos a comer! ¡Guau! ¡Todos están divirtiendo! ¡Entonces hagamos la pizza más divertida del mundo! ¿Puedo agregar pudín? ¡Por supuesto! ¡Puedo poner todo lo que quiera! ¡Claro! ¡Usa tu imaginación! Hagamos una pizza, hoy cenaremos pizza Rueda, rueda, rueda la masa, gira, gira la masa, unta, unta la salsa también ¡Ponemos queso! ¡Y elige ingredientes! Pi, 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 pimientos Pe, 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 peperonix ¡Ja, ja, ja! Pa, 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 pawaya Pa, 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 palomitas ¡Buena elección! Pe, 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 perejil Tu, 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 durazno Pongamos más Pa, 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 papas fritas Pi, 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 piña Mis favoritos, y no olvidemos Pu, 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 pi Si, si, pudim Es hora de la fiesta, nos queremos divertir Horneemos una pizza Ah, pizza de pimientos, peperoni, papaya, palomitas, perejil, durazno, papas fritas Piña y pudín ¡Qué delicia! Pi, 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 pizza ¡Papi! ¡Queremos pizza! Ok ¿Cómo podemos hacer pizza con una sandía? A veces es divertido hacer cosas fuera de lo normal y hacerlas a nuestra manera ¡Guau! ¡Es una pizza de frutas! ¡Es una pizza de frutas! ¡Es una pizza de frutas!